Cruzaron el río Ya casi a la noche Con bastante carga blanca Que tenían que vender Llegaron a San Antonio Sin ninguna novedad Y se fueron derechitos A la calle Navidad En una casa de piedra Entraron José y Ramón Y en la troca se quedó Esperándolo Simón Dos mil ochocientos pesos Les pagó Dominicano Y le entregaron la carga Eso sí de lo mejor Apenas se van llegando a la calle Veracruz Cuando le cerró el camino Un carro negro hicimos No hagan ningún movimiento Si no se quieren morir Que entreguenos el dinero Que acaban de recibir Varios tiros de pistola Unos gritos de dolor Se escucharon de repente Esa noche de terror Despedida 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 Despedida